hola hola gente de dragon hair aquí senda y como en todos los juegos sobre todo juegos de este tipo donde podemos conseguir campeones hay campeones de todo tipo de campeones raros hay campeones épicos hay campeones legendarios que siempre suelen ser los mejores y hasta que tengamos esos campeones legendarios pues vamos a tener que ir jugando con lo que tengamos que normalmente son campeones raros y campeones épicos hoy en este caso en el vídeo de hoy vamos a estar viendo a cinco campeones raros que son muy buenos vale son como los cinco raros tops y como sucede en muchos juegos pues hay raros tops que muchas veces son mejores que muchos épicos e incluso en algunos casos raros más usados que campeones legendarios así que esté atento al vídeo porque quizás tengas alguno de estos raros por ahí abandonados y sin subir y quizás te sirva de bastante antes de entrar al lío con toda la información recordaros que si os interesa el juego dragon hair es un juego que combina dos elementos y dos géneros de juegos que les gustan mucho en el canal vale por un lado tenemos el rollo de rol muy enfocados en historia con muchos personajes con mucho contenido y con el componente de rpg como podrían ser juegos tipo baldur's gate y por otro lado pues todo lo que vendría a ser el componente de gacha de conseguir campeones mejorarlos y completar los contenidos más complicados del juego y como siempre digo abajo en la descripción tenéis el link de descarga lo podéis bajar para android para ios para ordenador para mac lo podéis encontrar en la epic games store lo podéis encontrar en steam y también podéis encontrar en este canal pues un montón de guías de contenido sobre dragon hair así que dicho esto vamos a venirnos al juego vamos a ir viendo un poquito todos estos raros y he hecho cinco vale supongo que siempre hay raros un poco más de nicho hay raros que van mejor específicamente para una mazmorra que otros pero en concreto estos cinco yo creo que van bien para casi todo vale vamos a empezar por el primero que además es un campeón es un personaje que yo a día de hoy sigo utilizando y que os regala el juego muy al principio vale os hablo de nada más y nada menos que hexandra vale porque tenemos a hexandra es un healer es un campeón que cumple el rol de healer la cual escala por ataque o por llamarlo de alguna manera sus curas escalan por ataques un campeón un poco extraño donde cuanto más ataque tenga más potente es la segunda cura tenemos tres habilidades un golpe normal el golpe básico luego la pasiva que aliados que tengan poca vida les va a curar un poquito más y tenemos dos curas la cura principal y la cura pues la cura como la última vale la habilidad primaria y la habilidad secundaria y la secundaria sería la fuerte vale la habilidad definitiva lo llaman aquí perdón habilidad de combate y habilidad definitiva dentro de la habilidad de combate tenemos un healer que como digo escala por ataque de modo que cuanto más ataque le pongáis por ejemplo pecho y guantes le podéis poner de ataque va a curar más y siempre a un solo aliado y en este caso también potenciamos el tamaño de esa curación con la iluminación justamente hablamos y enseñamos el ejemplo de hexa en el vídeo anterior donde hablamos de la iluminación que es cómo funciona cómo se utiliza cómo mejorar y qué campeones la utilizan pues en este caso hexandra la utiliza en su ador su cura definitiva su habilidad definitiva cura en función de los máximos hp es del objetivo por tanto cuanta más vida tenga más curaremos pero también no podemos potenciarla de ninguna manera porque va a ser la misma siempre para todos los campeones o al menos la misma para cada campeón individual pero va a ser siempre la misma y no la podemos potenciar hexandra es muy buena y va muy bien en muchos sitios quizás en un sitio donde yo no utilizaría sería en la guardia de los tralos porque es una mazmorra que básicamente va de matar oleadas cuanto más rápido posible mejor y en este caso se puede pasar sin necesidad de llevar healer pero para el resto de mazmorras no es mala idea tampoco siempre revisar la puntuación que tiene por aquí para ver dónde brilla más por ejemplo la aventura va muy bien porque como digo es de los primeros healers o es el primer healer de hecho que nos da el juego domino de escarcha viene bien en cualquiera de los dos niños nos viene bastante bien tumba del veneno yo la utilizo aquí también me andro místico también nos puede venir bien entonces está que consigamos un healer mejor legendario hexandra nos hace muy buen papel sin salirnos de los healers vamos a ir con el siguiente y es enna vale enna es un healer más defensivo y por llamarla de alguna manera y es que no escala por ataque es un campeón es un healer al que le podemos poner eso defensa hp que sea capaz de aguantar los golpes pero al mismo tiempo no cura tanto como hexandra es una curación un poco más pasiva también tiene un componente un poco más de apoyo pero también como hablamos de ella y tenemos un vídeo de ella a la hora de vencer a rabatrix vale dentro del meandro místico pues es un campeón raro que me ha parecido interesante comentar vale por un lado tenemos de habilidad pasiva restaura el 15 por ciento del ps máximo al recibir el daño que supera el 25 por ciento así que básicamente siempre que algún enemigo le pega un golpe fuerte automáticamente se cura un poquito de vida para recuperar esa pérdida de vida vale por el otro lado su habilidad de combate otorga una recuperación de golpes a un aliado durante 10 segundos recuperación de golpes vendría a ser que cuando le pone una especie de escudo vale y cuando recibe daño el objetivo que tenga en la recuperación de golpe cuando tenga esto de aquí vale bueno más fácil lo pone aquí os lo iba a explicar pero recupera pese al recibir un ataque por una especie de escudo y cuando recibe daño parte de ese daño lo convierte en curación no está mal no es lo más efectivo pero por ejemplo para tanques que reciben mucho daño pues viene muy bien vale y finalmente su habilidad definitiva como veis tiene un gran área de efecto otorga recuperación gradual a cada aliado durante 10 segundos y les disipa una una debilitación sales elimina un debufo y les pone una recuración continua una recuperación gradual que cura pues poquito lo interesante de esto como veis la curación no es tan potente como la de hexandra pero por ejemplo para el meandro vístico para mazmorras donde los enemigos nos ponen muchos debufos pues esta disipar debilitación va maravillosamente bien entonces un campeón que también si tenéis por ahí y estáis atascados en algún sitio donde os pongan muchos debufos hexandra no perdón también pero en a es un muy buen campeón y es una muy buena opción podemos ver aquí también donde brillan más por ejemplo en dominio de las llamas es muy buena primero porque por el tema de la afinidad que no es ni veneno ni fuego pero también por el hecho de que este bicho nos pone una llamarada un debufo de quemar y nos lo podemos quitar si este bicho nos pega con el debufo de quemar puesto nos revienta vale entonces va muy bien aquí sobre todo para farmear las pociones o los cristales mejor dicho para subir campeones de afinidad de fuego como veis también meandro místico también muy bien valorada así que es un healer que también merece la pena tener controlado saber si la tenéis o no y la tenéis que subir o no luego vamos con el siguiente y vamos ya a la parte de daño vale esto es uno de los que yo tenía por ahí muerto de asco y descubrí hace no mucho y la verdad que estoy bastante contento con ella vale es irina irina es un nuker barra debuffer es un campeón que es capaz de hacer daño bastante bien vale y además de aplicar un debufo muy útil a los enemigos por un lado por aquí nos dice que al aliado más cercano vale lo que hace es siempre que cause daño a un enemigo mediante habilidades les pone un escudo a ese aliado más cercano vale este efecto sólo se pudo activar una vez cada un segundo o sea que básicamente siempre siempre que esté cerca de algún aliado pues está como poniendo un escudo pasivamente lo cual no está mal pero siempre ayuda sobre todo contra enemigos de estos que nos saltan al tanque y que se nos cuelan por la parte de atrás y nos tenemos que quitar de en medio tenemos que proteger a los campeones más blanditos y en este caso pues irina nos va muy bien para eso luego tenemos aquí cadena de rayos como podéis ver tiene una forma de ataque un tanto peculiar y es que va saltando de enemigo en enemigo y lo que hace es lanzar una ráfaga de daño escala por ataque a los enemigos alcanzados y puede rebotar entre los enemigos hasta tres veces simplemente le tenéis que meter mucho ataque crítico baño crítico y como veis pues puede ir saltando entre enemigos siguiendo este patrón no está mal pero la clave la habilidad estrella de irina la tenemos por aquí y es que causa 710 de daño de ataque lo cual es bastante para ser un campeón raro además de infligir penalización de ataque 2 que es la penalización de ataque fuerte valera que es el 50% además de como digo golpear en una zona engancha varios enemigos les hace bastante daño les mete penalización de ataque y les disipa un potenciador con libros este 75% con libros o con pergaminos son un 100% de hacerlo vale y como digo pues viene muy bien en pvp viene muy bien en mazmorras podéis ver aquí que está muy bien valorada vale tanto para guardia de betrasgos batalla de aventura cualquiera de las mazmorras de conseguir los cristales para subir tumba del veneno tumba de maldición no para todas por ejemplo tempestad no por el tema de la afinidad pero en general es un campeón raro muy bueno que yo como digo lo tenía por ahí muerto de asco y la verdad es que me está gustando mucho y la verdad es que se nota bastante lo la en la penalización de ataque vale va a ser un raro hay épicos que también lo ponen pero como digo esto es un raro que no sólo pega fuerte sino que además pues también nos va a venir muy bien como de buffer contra los bosses que nos pegan muy duro vamos con una que creo que no tengo vale me suena que no la tengo así que le vamos a buscar dentro de aquí y es usa usa es un poquito más de nicho es un poquito más actual por llamarlo de alguna manera y es que es un campeón que pega muy muy fuerte pero los enemigos tienen que estar congelados previamente vale a ver si la tengo a mí no me suena que la tenga y si la tenga pues si la tengo pues me la voy a subir me la que la tenemos no la tengo como digo pero usa es de esos raros que hay que tener controlados vale es un campeón de nuevo tipo ataque escala por ataque como habilidad pasiva pone escarcha vale cada dos ataques básicos contra un enemigo con escarcha se le causa se le causa el doble de daño recordemos que escarcha no es el full congelado vale primero tenemos escarcha y luego hay muchos campeones que en función de si el enemigo tiene escarcha o no podemos activar la congelación que lo que hace es paralizar al enemigo si el enemigo tiene escarcha por lo cual usa va muy bien combinada con otros campeones de tipo hielo que además también pongan escarcha pues se congelan a los enemigos vale luego por aquí tenemos que más 300 por ciento de ataque de escudo y más velocidad de ataque lo cual golpeamos más rápido y lo cual ponemos más escarcha y finalmente el golpe este fuerte que como digo tenemos por aquí que lanza dos poderosos tajos 400 de daño de frío y probabilidad de infringir escarcha a todos los enemigos dentro de este radio además esta habilidad causa el doble de daño a los enemigos afectados por escarcha como digo ella de por sí no va mal que vale bien vale de poner escarcha el tema es que por ejemplo el golpe básico solo golpea un enemigo y si tenemos otro campeón que vaya poniendo escarcha pues este golpe va a hacer el doble de daño por tanto los multiplicadores de daño de usa son muy muy altos es un poco más de nicho como digo hay que combinarla con campeones de frío pero como podéis ver pues en guarite detrás vos mete mucho aventura también en los dominios de tempest también de escarcha no porque de la afinidad mala vale tumba de veneno maldición es un bicho es un campeón que pega muy fuerte pero le falta eso vale la combinación de llevarla junto con otro campeón y en la misma línea de llevar un campeón junto con otro campeón el tema es que las posibilidades son mucho más amplias vale y este probablemente o en este caso esta sigrid sea el mejor raro del juego que es lo que hace a sigrid el probablemente mejor raro del juego pues vamos a ver lo primero tenemos un aura que no está de precisión a bien vale pero muchas veces pues dependiendo la mazmorla que estemos queremos utilizar una u otra en este caso sigrid aporta precisión como habilidad pasiva cuando un enemigo afectado por una debilitación muere el oreo obtiene 25% de energía definitiva quiere decir que si un enemigo que tenga un debufo muere ella se le carga la barra de energía lo cual quiere decir que será capaz de tirar su habilidad definitiva más rápido su segunda habilidad dispara dos flechas tóxicas que ponen prohibición de curación con los pergaminos le podemos subir a un 100% de modo que ella misma pone debilitaciones o pone debufos y finalmente su habilidad definitiva que aunque aquí veáis que sólo golpea un enemigo tiene truco vale primero pega muy fuerte 820 por ciento de ataque es un golpe potente a un enemigo y a todos los enemigos afectados por debilitaciones lo cual quiere decir que si tenemos otros campeones que ponen debufos cuando golpeemos con estabilidad va a lanzar flechas a todos lo cual esto pues puede barrer mucho a un solo enemigo le pega fuerte pero si la combinamos con otros campeones que pongan debilitaciones como por ejemplo irina que hemos visto que era capaz de meter penalización de ataque pues en este caso sigrid no sólo va a golpear a un enemigo sino que va a mandar una onda una andanada de flechas al resto de enemigos con una probabilidad de infringir prohibición de curación y penalización de ataque durante 10 segundos lo mismo con pergamino lo subimos al 100% el tema es que no podemos confiar en que ella siempre vaya a poner el penalización de ataque vale entonces va muy bien como dps combinada con otro campeón capaz de poner debufos por ejemplo yo lo utilizo con bores porque bores aquí está pegando como veis en todo el mapa entonces siempre va a pillar a alguien con suficiente precisión metemos prohibición de potenciadores durante 10 segundos y aprovechamos que sigrid pegue con esto y pum y barra todo vale entonces es una combinación un poquito más amplia porque la podemos combinar con cualquier otro campeón siempre y cuando ponga debufos y como digo pues sigrid es un campeón que pega muy fuerte es muy potente se sirve en arena sirven de un cuadrito de trasgos como veis está muy bien valorada en todas partes salvo pues en el dominio de las llamas por el tema de la afinidad pero para lo demás como veis 4,5 4,6 4,7 muy buen campeón muy versátil y muy útil para cualquiera de estos sitios así que nada espero que con este vídeo os haya ayudado a comprender un poquito más cómo funcionan algunos de estos campeones cómo los podéis combinar cómo se equipan también muchos de ellos porque para poner debilitaciones vais a necesitar de precisión y lo dicho si teníais por ahí alguno de estos campeones abandonados sacarlo quitarle el polvo subirlo porque la verdad es que merecen mucho la pena muchos de estos porque como he dicho al principio estos raros se quedan cortos o alguno de estos raros se queda corto en comparación de algún campeón legendario pero hasta que consigáis el campeón legendario pues puede pasar cierto tiempo y estos campeones raros pues van a ser útiles en muchas situaciones así que lo he dicho espero que os haya servido este vídeo como siempre digo dejaré abajo el link de descarga de dragon hair si lo queréis conocer un poquito más queréis probarlo y tal cualquier cosa me la dejáis también abajo en los comentarios sugerencias de posible vídeo cualquier cosa que queráis ver y lo dicho nos vemos en el próximo vídeo hasta luego